Hola a todos y a todas, bueno, en esta nueva sesión de hoy vamos a seguir trabajando con el Word y vamos a hablar, vamos a ver el funcionamiento de las sangrías en un párrafo, ¿vale? o en un texto bueno, para ello os he preparado aquí un ejemplo, ¿vale? que lo voy a abrir y tenemos varios tipos de sangría, ¿vale? tenemos sangría en primera línea, sangría de izquierda, sangría derecha una sangría que es poco común, que es la sangría francesa y por último el texto justificado, ¿vale? bien, para hacer las sangrías tenemos dos procedimientos una, lo podemos hacer directamente desde la barra de herramientas, perdón, desde la regleta desde la regla de aquí, ¿vale? o también lo podemos hacer desde párrafo sangría en el apartado sangría, ¿vale? bien ¿cuál recomiendo yo que lo hagáis para tener menos dificultad? bueno, pues que lo hagáis desde aquí, desde el apartado sangría, ¿vale? párrafo sangría bien, yo lo voy a hacer de las dos maneras, ¿vale? ¿cómo haría yo una sangría en primera línea? bien, si esa sangría en primera línea no me dicen que tiene que tener una medida específica pues simplemente le posiciono al principio del párrafo y doy a la tecla tabulador una vez ya está eso sería una sangría en primera línea ¿vale? no me están diciendo que sea una sangría en primera línea a dos centímetros, a tres centímetros como no me dicen nada, simplemente yo doy a la tecla tabulador y ya está es la que mueve la primera línea hacia, hacia, de la primera línea del texto hacia adentro, ¿vale? bien, vamos a la sangría de izquierda, ¿qué es una sangría de izquierda? vale, pues la sangría de izquierda, al principio me posiciono en el texto, ¿vale? al principio, la sangría de izquierda es la que el texto empuja, se empuja el texto hacia, ¿vale? hacia la derecha los centímetros que nosotros le digamos con respecto al morgue entonces, ¿qué vamos a hacer? porque este texto se va a venir hacia acá los centímetros que yo le diga, ¿vale? bien, lo voy a hacer por la regleta y luego ya vosotros, bueno, luego os enseño cómo se haría a través del párrafo, ¿vale? entonces, fijaros aquí que tenemos dos triangulitos, uno arriba, otro abajo y un cuadradito, ¿vale? bien, pues para hacer la sangría de izquierda tengo que pinchar en el cuadradito con mucho cuidado, ¿vale? y tirar hacia adelante, ¿veis? que el texto se va desplazando como os he dicho, hacia la izquierda ¿vale? bien ahora le daría aquí y haría también una sangría en primera línea, ¿vale? bien sangría de derecha pues es la que el texto se empuja desde la derecha hacia la izquierda, al revés de la de arriba, ¿vale? ¿cómo lo haría? pues fijaros desde aquí arriba, sangría derecha tiraría de este triangulito ¿vale? ¿veis? voy tirando sin soltar y el texto, como os lo estoy diciendo, se empuja hacia la izquierda ¿vale? bien bueno vamos a la sangría francesa ¿qué es la sangría francesa? bueno, pues la sangría francesa es la que la primera línea la deje intacta y mueve a partir de la segunda línea ¿vale? porque os dije antes que esta es una sangría un poco un poco rara de ver bien porque esta solamente se utiliza para guiones de teatro cine pues una cosa sin parecida ¿vale? bien, ¿cómo lo haríamos? fijaros la sangría francesa por aquí no la puedo hacer, ¿vale? porque es una sangría especial entonces, ¿cómo lo haría? pues directamente me tengo que venir a párrafo vengo al apartado sangría veis que pone especial y aquí me dice francesa cogería francesa y donde pone en le pondría los centímetros de esa sangría en este caso son 1,25 bueno, yo le voy a poner como 3 más o menos 3 centímetros y le dais a aceptar fijaros aquí en vista previa lo que os he dicho antes deja la primera línea intacta y mueve a partir de la segunda ¿vale? le dais a aceptar y aquí tendríais hecho la sangría francesa bien, y vamos al último ejemplo que es el texto justificado pues el texto justificado es aquel que se sangra por ambos lados o sea, por la izquierda y por la derecha ¿vale? entonces, ¿cómo lo hago? pues fijaros tengo que venir desde aquí lo voy a hacer desde la regleta entonces yo cojo y digo 3 centímetros y desde aquí tengo que coger 3 centímetros ¿vale? y esto sería un texto justificado bueno, a ver la apariencia parece que es un texto centrado pero no tiene nada que ver ¿vale? es un texto justificado fijaros estoy justificando por ambos lados 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí ¿vale? bien, esto he hecho desde la regleta vamos a ver ahora cómo lo haríamos de ese formato entonces voy a deshacer voy a deshacer todo y lo voy a hacer de ese formato ¿vale? entonces mirad porque os digo que es complicado porque ahora tengo que traer este triangulito lo tengo que traer aquí y tirar de aquí llevarme lo que es la pieza al completo ¿veis? es un poco más complicado ¿vale? este igual entonces esto lo tengo que llevar con un dedito hacia acá ¿veis? ahí y aquí tengo que deshacer la sangre en primera línea ahí y aquí pues lo mismo tengo que pinchar este aquí y ahora ya arrastro y quito ¿vale? bien más o menos y esta simplemente es quitar la tecla ya está bueno vamos a ver voy a hacer una sangre en primera línea y ahora vamos a suponer que esa sangre en primera línea me dicen que es 2 centímetros 3 centímetros lo que sea entonces me vengo como he dicho antes me vengo aquí a la barra de menú me vengo aquí a párrafo pincho aquí me vengo al apartado de sangrías ¿vale? y donde pone especial pincho y digo sangría en primera línea ¿vale? y le digo que la quiero por ejemplo a 2 centímetros simplemente le voy a aceptar ya tengo hecha la sangre en primera línea ¿vale? bien vámonos a la izquierda pincho me pongo al principio vengo a párrafo ¿vale? y le digo sangría ¿qué es? ¿una sangría de qué? de izquierda veis que la tengo a 0.25 esto tenía que estar a 0 ahí ¿vale? bien ¿qué hago? pues nada ¿cuántos centímetros? pues le voy a dar 3 pues me vengo a izquierda y digo 3 centímetros si observáis esto es más mucho más sencillo que ir tirando del triangulito ¿eh? y no va a dar menos problemas 3 y encima si quiero sangría en primera línea ya sabéis le doy a la tecla tabulador y ya está vamos a la sangría de derechas ¿vale? por la sangría de derecha hacemos lo mismo me vengo aquí párrafo y aquí me había pasado ¿veis? no es no es todo seguro ahora sí entonces me vengo al apartado sangría y dentro de sangría derecha y le digo lo mismo 3 centímetros voy dando 3 centímetros aceptar veis que estoy haciendo lo mismo que he hecho desde la regleta le doy a aquí bien y ponemos una sangría en primera línea vamos a la sangría francesa pues esa ya la habéis visto como se hace pero bueno lo repetimos entonces me pongo al principio cursor al principio me vengo a párrafo abro la ventanita de párrafo vengo a sangría y dentro de sangría especial le cojo y pincho en francesa y le pongo los centímetros vamos a ponerla 2 y medio 2 y medio veis con este triangulito subís con este bajáis y os pasáis me dais a aceptar y ya lo tendréis hecho vale bien y por último nos vamos al texto justificado ya sabéis que es un sangrado de izquierda y derecha a la vez vale entonces nada venimos aquí y que hacemos como hemos dicho que el texto justificado es un sangrado de izquierda y de derechas nos venimos aquí esto lo vamos a poner a cero ahí entonces le decimos 3 por aquí subimos hasta 3 y 3 abajo ya y aquí tenemos que fijarnos que esté alineación justificada si la tenemos de izquierda que va a pasar porque vais a tener los dientes de sierra de atrás vale si eso os ha pasado que aquí tenéis izquierda vale y aquí tenéis 3-3 y le dais a aceptar no pasa nada veis ahora que queda como con los dientes de sierra aquí bueno no pasa absolutamente nada no ha pasado nada simplemente venís aquí y cogéis la alineación justificada y ya está el tema arreglado un texto justificado puede tener sangre en primera línea sí simplemente le dais aquí tecla tabulador y ya está y hecho y ya tendríais hecho las 4 sangrías de las 2 maneras vale bueno pues espero de que hayáis cogido bien los conceptos vale no obstante os he preparado un ejercicio que os lo enviaré ahora para que vosotros lo hagáis en casa vale y la siguiente sesión pues lo corrigiré yo y para que así podáis tener si habéis tenido alguna duda pues os quede eso ventana vale bueno pues nada con esto ha sido todo y os dejo y nos vemos en la próxima sesión os mando un saludo chao que nos vemos en la próxima sesión Gracias.